Estos son los 11 titulares de MX. En la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions, sorprendieron a León. La fiera enfrentó al Violet Daitico, ventaja de 5 por 0, pero terminó perdiendo por 2 a 1 para avanzar con global de 6 a 2. Ahora León espera en semifinales al ganador del Tigres contra Motagua. El hecho de perder el segundo partido nos deja un sabor amargo, pero valoro y agradezco el esfuerzo del equipo. En este mes nos jugaremos muchas cosas importantes, dijo Nicolás de Arcamón después del partido. También en la Conca Champions, Carlos Vela y el LAFC recibieron al Vancouver después de ganar la ida por 3 a 0. Los Ángeles le repitió la dosis a los canadienses con otro 3 a 0. El bombardero mexicano marcó un doblete y ahora esperan al ganador del Atlas contra Philadelphia Union. En entrevista con Parman Plus, Keylor Navas reconoció que si llegara a jugar en México, le gustaría hacerlo con el América. En México, bueno, yo creo que México tiene grandes equipos. Vamos a ver cuál puede ser así. Bueno, yo creo que para mí me gustaría jugar en el América. Me gustaría jugar en el América. La verdad que sí. Este miércoles arranca la llave de cuartos de final de la Champions League entre el Napoli y el Milan. De acuerdo con los reportes, Irving Lozano será titular para ayudar a suplir las bajas por lesión de Víctor Ossimén y Giovanni Simeone. Los 18 goles que Santi Jiménez ha marcado esta temporada con el Feyenoord han servido para que la afición lo trate como ídolo. Y en los últimos días han aparecido murales por las calles de Rotterdam dedicados al delantero mexicano. La comisión disciplinaria dio a conocer una suspensión de dos partidos para Miguel Herrera por insultos al cuerpo arbitral. El piojo fue expulsado en la derrota de Tijuana contra Querétaro y se perderá los partidos contra Mazatlán y León. De acuerdo con varios reportes, Diego Coca ya decidió y Luis Ángel Malagón será el portero que acompaña a Carlos Acevedo en la convocatoria para enfrentar a Estados Unidos en amistoso. Rodolfo Cota y Toño Rodríguez eran otras opciones, pero finalmente el arquero del América será el elegido. Mientras que Adolfo Ríos ve a Malagón con condiciones, pero aún a nadie mejor que Guillermo Ochoa. Tendrá que ir cumpliendo con ese proceso porque en este momento, y lo digo con todo respeto, no hay un portero en México que le compita a Memo Ochoa, dijo el exportero del América. En amistoso ante el Houston Dash, la selección nacional mexicana femenil venció 5x1 gracias a un doblete de Jackie Ovalle y además goles de Charlín Corral, Greta Espinosa y Andrea Hernández. Arrancó la jornada 16 en la Liga de Expansión. Cimarrones le ganó 2-0 a Mineros en Zacatecas. Cancún FC goleó 4x1 a Pumas Tabasco. Y Venados aplastó 5x0 a Dorados en Sinaloa. Es todo en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete ya a Cracks MX. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!